en el sistema constitucional de alguna manera, porque claro, dice, vamos a ver, vamos a un debate de investidura y para qué vamos al debate de investidura. Pues será porque el candidato a la presidencia del gobierno tiene un programa que ofrecer a los españoles y lo tiene cerrado. Ahora, ir al debate de investidura para protagonizar allí, y permítame la expresión un poco burlona, un concierto de camela, y por qué tú me has dejado, y por qué no me has dejado, y por qué hiciste y por qué dejaste de hacer. Esto, en fin, es llevar el sistema constitucional a sus propios límites. Hoy, desde luego, había un artículo, yo creo que hay un artículo en prensa muy interesante, Soraya Rodríguez, no sé si lo habéis leído, donde un poco viene a hablar de todo esto, vamos por parte. Aquí el problema está en que legítimamente se planteó una moción de censura, porque la moción de censura era absolutamente legítima, está dentro de lo que es el marco constitucional, se saca adelante con una determinada mayoría y se confunde que esa mayoría tiene que sustentar de nuevo ahora, automáticamente, y sin ningún tipo de soporte y de negociación, al candidato a la presidencia del gobierno. No es así. Yo creo que en política, como dije en uno de los últimos programas que hay aquí, hay que tomar decisiones, en política hay que elegir, y yo, desde luego, si hubiese sido Pedro Sánchez, hubiese tenido un poco más de humildad, hay que reconocer que se cometía un error de bulto con el no es no, y desde luego hubiese ofrecido un programa de gobierno con una mesa de partidos constitucionalistas al Partido Popular, a Ciudadanos, para intentar sacar un gobierno por esa vía, que me parece que es lo más lógico, que da, déjame que termine, que da de una parte estabilidad económica, como está diciendo Luis, muy bien, pero que también da estabilidad política y estabilidad jurídica para los importantes retos que tiene el país por delante, que no son pocos. Sí, está lógico.